Que hoy es mi cumpleaños, si lo tengo ya aquí preparado, espera que lo quiero poner bien 24, no 42, 24 años Y es un poco raro porque es la primera vez que el día de mi cumpleaños te voy a pasar tanto tiempo sola ¿Por qué sola? Bueno, porque es Pascua, todo el mundo está trabajando porque es una semana bastante ocupada Mi familia está en España, mis mejores amigas están en España, obviamente no están aquí en Londres Y me he ido a andar porque me gusta mucho hacer ejercicio Pero antes de nada, bueno, tengo que ir al supermercado que igual me llevo la cámara Quiero que veáis lo afortunada que soy, ¿vale? Es mi segundo cumpleaños en Londres Y todos lo sabéis, Londres es conocido por la lluvia, el cielo gris y todo Atención, que sí que hay nubes, pero que está azul el cielo y hace un día espectacular Bueno, que quería remarcar una cosa, lo más importante, voy a ir a hacer la compra con mi bolso Nunca, nunca, nunca cojo bolsas de plástico porque me parece súper absurdo A unas malas cojo una caja de cartón de las que tienen allí, vacías cualquier cosa, cualquier verdura O incluso la caja de la pasta, retirar las bolsas de pasta y alguien las comprará, no hay ningún problema Pero siempre con una bolsa Y ahora voy a hacer una cosa que nunca he hecho, que es intentar preparar mi propia tarta de cumpleaños ¿Por qué? Porque aquí hay una tarta aquí que me gusta muchísimo, que es un carrot cake Pero voy a intentar, como no lo comemos muchas veces, hacer otra cosa O sea, cambiar un poco y como me encantan las tartas de limón, he visto una receta que quiero intentarlo Yo lo intento, si sale bien, bien, si sale mal, a una mala voy corriendo al supermercado y me compro la que me gusta Así que nada, vamos a ver qué tal va el día Vale, pues ya lo tengo, mira se nota que es vegano porque se me está rajando muchísimo Me da mucha pena porque esto se supone que había que cortarlo así por la mitad y meterle relleno en medio Pero creo que no lo voy a hacer, creo que voy a poner uno encima del otro con el relleno en medio y ya está Porque no me quiero arriesgar, la verdad ¿Qué haces? ¿Tú casi que no estás trabajando? ¿Tu bici? ¿Llego a aparcar mi bici y está la bici de Leo al lado? Vale, yo sé que sigo con estos pelos de loca pero es que todavía no he tenido tiempo de parar y ducharme De hecho todavía no he terminado la tarta Y que estoy tan contenta porque ha venido Leo de repente que yo no me lo esperaba Cuando yo he vuelto de comprar la comida, él estaba aquí esperándome Y yo pensaba que él había venido a pasar tiempo conmigo, yo que sé, su break, pues a comer conmigo Y me dice que no, que tiene una cosa que darme Me ha regalado una Doctor Martens que las vi una vez en la tienda, me encantaron Y le dije, cuando se rompan mis botas, me voy a comprar una Doctor Martens porque sé que me van a durar Y mis botas llevan meses diciéndome ¿Cómo van tus botas? ¿Cómo van tus botas? No sé qué Y nada, ¿sabes? No se me rompen porque no se me han salido muy buenas Os voy a contar lo de la paella que yo, mi plan era venir, sentarme a comer y contaros Es en el mercadillo de Portobelo Road en Notting Hill Como en la parte de en medio ponen un montón de puestos de comida para llevar los sábados y los domingos Os quería hablar del consumo de plástico porque estamos muy acostumbrados a ir a un sitio Y pedir comida para llevar y tener la bolsa de plástico, el container de plástico O la caja, lo que sea, la cubertería, luego un montón de servilletas Generamos mucho, mucho residuo cuando vamos a comer fuera Y es tan fácil como preguntar Yo sé que no estamos acostumbrados y que al principio parece algo raro tipo ¿Me voy a llevar mi propia caja? No pasa nada, o sea, tú le preguntas y de hecho yo he pedido una caja pequeña Y le he dicho al hombre, mi tupper es muy grande pero no pasa nada si me lo llenan menos de lo que correspondería O sea, no me importa Me lo ha llenado entero y me ha dicho que él está encantadísimo de que la gente le traiga sus recipientes Porque él es consciente de todo el plástico que genera su negocio y no le gusta Pero no hay muchas alternativas porque por mucho que ponga caja de cartón Si el cartón tiene grasa de la comida ya no se puede reciclar Entonces está muy agradecido de que la gente lleve su propio container Y si eso le pasa a él probablemente le pasa a muchísima gente de muchísimos negocios Así que yo quiero animaros a que llevéis vuestro propio container Que no pasa nada y que no os dé vergüenza, que no sé, es algo normal Y ahora voy a comer que me muero de hambre, ¿vale? Estoy, de verdad tiene una pintaza esto A primeras puede parecer esto muy profesional Pero no tengo expectativas muy altas, ¿vale? Os voy a dejar una foto de lo que quiero conseguir Y no creo que consiga lo mismo Empezando porque no me atrevo a partir el cake en dos Porque está como muy quebradizo al no echarle huevo Pero en la receta no ponía ningún sustitutivo de huevo Así que no le he echado nada Y sí, se me ha quemado un poquito los bordes Pero pone que es normal cuando usas el tipo de molde que he usado yo Así que se lo quito y ya está Que sale bien, bien, que sale mal Pues ya está, nos lo comemos con... He hecho un chuchurro, no sé He hecho un... Como podamos, vaya ¿Vamos? Que te estoy esperando No, perdón, te estoy esperando aquí 15 minutos ¿Mentira? Y yo, estás ahí sentado y yo estoy aquí de pie preparada Explícame por qué te tengo que grabar Porque estoy haciendo un vídeo En el que estoy como grabando lo que he hecho el día de mi cumple Entonces es importante el hecho de que he venido a cenar A un sitio donde tiene la mejor hamburguesa vegana de Londres No, eso no Esta Que es la mejor hamburguesa vegana de Londres Y me parece importante remarcar que he venido y que he venido contigo Entonces me grabo a mí y te grabo a ti ¿Te parece mucho innecesario? Ha quedado increíble Ahora puedes comerte la hamburguesa de pollo Es de seitan y más rumbo No de tempeh ¡Tarán! ¡Sorpresa! Buah, no me esperabas aquí con la cámara grabándote No se parecen nada a las fotos que tenía de referencia Súper triste No, la verdad es que lo he intentado ¡Tarán! 14 pavos en Whole Foods en una tarda ¿Te has gastado cuánto? Siete Y él no tiene mala pinta Qué bien se ve este ojo Hasta que me quemo. ¡Cumpleaños feliz! Ah no, ya no. ¡Cumpleaños feliz! Aunque ya haya soplado, verán. Y ya está cerrado hace una vez porque lo quiere hacer delante de una cámara grabado. Sabes que puedo cortar el audio y no se te ve. Me da igual. Parece que me estás cantando. ¡Bien!